Michelle Soifer apareció y respondió a todas las preguntas tras los rumores del final de su relación con Kevin Blow. Además, la Michi reveló algunos planes de su carrera para el futuro. Ya no la llamaron. La gente piensa mucho que es importante si te llaman o no te llaman, pero yo quiero aclarar que me puse de acuerdo justo con la producción para también darle descanso de ser músico, que es lo que tanto quería hacer. Entonces, si Dios quiere, no sé, volveremos la próxima temporada, si no, seguiremos avanzando. Tras los rumores del final de su relación, Michelle Soifer ahora confiesa que está tranquila junto a Kevin. No serán la relación perfecta, pero están tranquilos. El día de los últimos días se ha comentado bastante sobre tu profesión y que ella realmente habría estado con Kevin. Que quede claro que, bueno, salieron muchos con ustedes a decir que era un tema para jalar prensa y es lo que no quería porque estoy lejada un poco del medio, del emisivo y no voy a hacer algo para generar un comentario negativo, ¿no? Entonces, sí me... ¿Te molestaste? No, no me molesté, para nada. Es más, él hizo un comentario muy bonito con respecto a nuestra relación sobre la necesidad que tenemos nosotros. Y no en todos los posts tienen que poner mi amor, que amo, que mi amor, que lo que sea, ¿no? Él puso algo sobre la necesidad que tenemos más allá de la relación y si en algún momento estemos o no, trataremos de continuar con una necesidad linda, que es la idea. Y ese era el mensaje prácticamente. Ahora estamos bien, estamos trabajando fuerte con este negocio que tenemos, que es el Capi Cuba Borders, que mira, y a la pared tiene su trabajo. Yo tengo un excelente, un buen de Beléns. Y estamos bien, estamos cada uno haciendo lo suyo y aparte este... 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 un lindo disco se nos suena en el Capi Cuba, ¿no? Y entonces, es de los dos. Es de los dos y ambos tenemos un cargo de negocio, ambos trabajamos muy fuerte todos los días. Si tú vas en cualquier momento Capi Cuba, nos vamos a encontrar ahí a nosotras, entonces, estamos cool. Y también voy a optarme mucho en hacer jeans, en venir, en que la gente comparta algo. Creo que antes no he podido hacerlo por el programa, por el trabajo, pero hoy estoy más libre y disponible para hacer cosas y me encanta seguir creciendo, ¿no? Entonces, la relación se encuentra en su mejor momento, no es que haya habido un conflicto... Sí, ahora, hemos tenido mejores momentos, sí. Ahorita no te puedo negar que estamos como que cabezones porque es complicado tener un negocio, no te voy a decir que estamos viviendo la vida feliz, ¿no? Entonces, es... es este... es mucho trabajo, mucha concentración. Ahora que se termina la historia de amor de Sheila y que su boda con Pedro Moral ha sido cancelada, Michelle no cuenta lo que sabe y cómo siente que estará la rubia sobrellevando este momento. Ahora, Sheila tampoco viene a ser avanzada, ¿no? Me cuenta que me llamaron las chicas y me dijeron, Michelle, ¿también estás en el club? Salió esta noticia y me llama Paloma, me llama Aña, me dice, Amiga, no me digas que también tienes que ir al club. Y me le digo, ¿cuál club? De las solteras, estamos en las solteras. No, sí, déjenme decirle, ¿qué o no? Oye, bueno, qué bueno porque nosotros estamos... Todas me llamaron preocupada que pensaron que terminó mi relación y yo digo, pero el día que Kevin, que no quiera, que me y yo terminemos, también lo vamos a anunciar, vamos a decir que bueno, se acabó la relación, pero una linda amistad. Pero digamos que lo de Sheila ya estaba más avanzado. Faltaban dos meses para el matrimonio. Hoy que se ha puesto de moda llamar a los videntes para que hablen en la televisión, sobre el futuro sentimental de los famosos, hace que Michelle pida que con ella no se metan, ni utilice su relación los brujos. Las cosas, yo he visto incluso videntes que han salido a hablar, que por favor quisiera pedir que diten, que leer las cartas y eso porque a mí no me gusta, no me gusta, yo trato de hacer las cosas a alguien y la Biblia dice que no, no se puede. Entonces, antes sí me he prestado para las cosas de televisión, que sí, me chiste, pasan en este, lo que, pero hoy en día no. Entonces, quiero llevar mi vida por otro camino y para mí son ataduras que unas personas salgan aquí. Esto le va a pasar a Michelle, a ella va a terminar en la esquina. Esto es lo que luego. Vamos a terminarlo, vamos a continuar. Esto es todo lo que se hizo en las circunstancias de nuestras vidas. En realidad, para mí es muy pesado que hoy me bote el video de unas personas que están preguntando. Está bien, somos figuras públicas, pero eso es más allá de la vida, ¿entiendes? O sea, que tú le consultas a un cliente, es complicado. Finalmente, Michelle Zoyfer lamenta todo lo que está viviendo Melissa Loza y las acusaciones que la han vinculado a consumo y comercialización de drogas. Solo puedo decir que a Melissa, yo lo conozco muchos años, y sé lo gran madre que es, la gran mujer que es. Nunca me lo imagino, porque ella es un tema que no me corresponde. Entonces, yo siempre voy a decir, nunca voy a poner la mano a poco a nadie, pero conozco de ella, hace años que me muestro a mi vida. Hay que tratar de tener un poco de cuidado, de tener cuidado para ser tan duro con la boca, ¿me entiendes? No sé mucho más que pude tranquilísimo, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Nadie sabe lo de nadie. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.